Pedro Pablo Díez Gutiérrez, candidato a diputado local del partido de la Nueva Alianza por el Distrito 14, se reunió con vecinos de la colonia La Floresta del municipio de Actopan, Hidalgo, donde presentó sus proyectos y enfatizó su compromiso con la gente. Nosotros tenemos una perspectiva de trabajo muy apegada con la gente, que tiene que ver con la recuperación de nuestros espacios, que tiene que ver con la recuperación de nuestras familias, de integración. Creemos mucho en esta perspectiva de desarrollo, que hoy no solamente los diputados tienen que legislar para satisfacer las necesidades de servicios asistenciales, llevar la luz, llevar el agua. Hoy tenemos que trabajar también por procurar que tengamos espacios donde salgan los jóvenes, practiquen algún deporte donde salga la familia, quedando proyectos, acercándonos con la gente, trabajando con ellos, infinidad de talleres, de actividades que hemos venido desarrollando. Eso es lo que hacemos en Nueva Alianza y no lo hacemos hoy para una candidatura, lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo.